Hay que cuidar la piel de nuestros pies para adelante. Hola con todos, el día de hoy realizaremos un tratamiento facial. Anaí es mi modelo el día de hoy. Vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer primero es retirar cualquier suciedad, maquillaje, con pañitos húmedos. Lo hacemos como si fuera un masaje. Para que nuestra clienta desde el primer momento ya sienta relajación. Hay que recordar que nuestra piel necesita muchos cuidados. No basta solo con lavarse la cara. Vamos a realizar un movimiento circular. Hay que tener mucho cuidado en la zona de los ojos. Vamos a realizar como el símbolo del infinito. Procedemos con una exfoliación facial. Voy a utilizar un exfoliante facial. Hay que tener en cuenta que hay distintos tipos de exfoliantes. Y no todos son para la misma función. Por ejemplo, hay exfoliantes que son más fuertes. Los gránulos del exfoliante para la cara deben ser muy suaves, muy ligeros. Porque lo que hacemos es quitar esa piel reseca. Hacemos movimientos circulares. Para removerla sin pureza si la piel reseca. Con movimientos circulares. Entonces, la piel, si es que no la protegemos del sol, si es que fumamos, por ejemplo, va a tener otra textura. Entonces, podemos ayudarla haciendo rutinas diarias. Pero hay que recordar que no hay que exfoliarse siempre la piel, porque la piel se regenera cada 28 días. Entonces, si nosotros la exfoliamos muy seguido, podemos hacer un daño en vez de un beneficio. Entonces, cada 28 días, exfoliar con el exfoliante de nuestra elección, pero que sea facial. Recordando que todos los movimientos tienen que ser hacia arriba para favorecer a la gravedad. Recordando que todos los movimientos tienen que ser hacia arriba para no favorecer a la gravedad. La piel que está en el contorno de los ojos es la más fina que tenemos en el cuerpo, aparte de la de los genitales. Por eso aquí hay más pigmentación, por eso hay bolsas en los ojos. Porque dado que es tan fina, es más lenta su recuperación. Para tener una buena piel, no es esencial aplicar muchos productos. Lo más importante que hay que saber es que nosotros mismos, nuestro cuerpo puede generar los nutrientes necesarios para tener una piel excelente. Debemos tener ocho horas de sueño, tomar agua, hacer ejercicio y van a ver cómo su piel mejora sin necesidad de aplicar ningún producto. Retiramos el exfoliante con agua, con las esponjitas. Voy a aplicar una mascarilla. Ella tiene un poquito de ojeras. Me dijo que tenía su rostro un poquito inflamado. Entonces elegí una mascarilla de azuleno. El azuleno es descongestivo, refrescante. Esto nos va a ayudar a desinflamar la piel. Listo. Voy a aplicar un poco de agua en la mascarilla. Ojo. ella va a sentir su piel más fresca tratamos de ir por los contornos de los ojos, de los labios vamos a aplicar aquí unas ojeras este resto de mascarilla me va a servir para ponerla en el cuello y en el escote aplicamos por 15 minutos y luego la retiramos con abundante agua con las esponjitas ya vamos a ver tratamos de que cubra todo el rostro y esperamos que seque mientras seque ahora vamos a exfoliar la zona del cuello y del escote recordar que cada vez que se haga un tratamiento facial es importante también ir en el cuello y en el escote porque casi le damos la misma exposición que el rostro por lo general es la parte que más expuesta está al sol y al sudor hacemos remociones suavemente porque hay que recordar que estamos utilizando un exfoliante si es que lo hacemos muy duro lastimamos a la piel y lo que queremos es solo quitar la capa que está con la piel muerta la capa externa de la piel retiramos con agua igual con las esponjitas estoy utilizando agua tibia para que no sea molestoso para nuestro cliente poner agua fría directamente no y así con el agua tibia también ablandamos a la piel y hacemos que los poros se abran que es lo que hace el efecto contrario de lo que hace el agua fría que lo cierra y ahorita nosotros como vamos a aplicar producto necesitamos que los poros estén abiertos para que pueda captar el producto de la piel y secamos un poco el exceso de agua ahora por la exfoliación queda un poco enrojecida la piel la máscara de azul no nos va a ayudar a descongestionar y va a refrescar la piel van a ver como esta esta zona que está enrojecida se va a calmar con la máscara de azul recuerden recuerden que no todos los exfoliantes son para todo el tipo de piel si es que yo me compro un exfoliante para el cuerpo lo voy a usar en la cara no primero porque el pH de nuestra piel del cuerpo es diferente al pH de nuestra piel de la cara y necesita otro tipo de productos aplicamos la máscara de azuleno la sensación al poner esta mascarilla es como fría se siente frío porque va a refrescar la piel recordar siempre ponerse protector solar hasta dentro de la casa porque inclusive los rayos del sol los reflejos de los rayos del sol nos queman la piel listo aplicamos una última capa y dejamos que seque para retirar con agua listo la mascarilla del rostro ya la podemos retirar después de los 15 minutos de haberla aplicado nuestra piel está compuesta por un manto hidrolipídico hidro hidro significa agua lipo significa grasa el manto hidrolipídico está compuesto por agua y grasa que se pierde dependiendo el clima dependiendo por ejemplo si es que hay gente que trabaja con químicos con desinfectantes el manto hidrolipídico se seca se pierde a veces por los químicos por la exposición solar entonces es siempre bueno darle mantenimiento a nuestra piel con este tipo de mascarillas con exfoliaciones para que no se reseque siempre tratando con suavidad a nuestra piel no hacerlo bruscamente esta mascarilla también es muy eficaz en casos de acné ya que el cutis se congestiona se enrojece entonces esta nos va a ayudar a desinflamar a refrescar su piel se ve mucho más tersa siempre con cuidado nos fijamos que no quede nada de producto recordar que no es indispensable utilizar muchos productos de belleza en nuestra piel ya que nuestro cuerpo tiene la capacidad de crear esos minerales como había dicho de crear las vitaminas con una buena alimentación con muchas horas de sueño vamos a realizar un masaje hay que darle cariño a la piel hacemos deslizamiento en el rostro, con la punta de nuestros dedos. Cuando ya llego tenía la piel un poco reseca, un poco áspera, ahora la siento muy suave y nutrida, pero va a mejorar porque le voy a aplicar colágeno líquido y le voy a hacer masajes hasta que seque la máscara de aquí del cuello y del escote. Y luego hacemos el mismo procedimiento ahí. Aplicamos gotitas en la frente, en las mejillas, en la barbilla, en la nariz. Realizamos tecleos para estimular los fibroblastos, el colágeno y la elastina en nuestra piel. Colágeno es una sustancia que nosotros producimos, así como el ácido hialurónico. Pierde elasticidad, pierde flexibilidad en la piel y hay que ayudarla. Para estimular, hacemos pinzas, encajamiento de cejas, aparte de que estos son masajes muy relajantes. Listo. Tenemos nuestro rostro hidratado, nuestra piel linda, terza. Ahora procedemos a retirar la mascarilla en el cuello y en el escote. Hay que recordar que el agua debe estar tibia, no muy caliente, no muy fría, para que la sensación de nuestro cliente no sea molestosa, sino relajante. Listo. Listo. Quitamos la mascarilla. Retiramos el exceso de agua. Y procedemos a hacer un masaje relajante en el cuello y en el escote, aplicando colágeno. Aplicamos unas gotas en el escote y en el cuello. Realizamos tecleos, pinzas, remociones. Alisamientos. Alisamientos. Y repetimos. Finalizamos con otra textura en esta piel. Se ve mucho mas luminosa, mucho mas fresca. Mucho mas tersa e hidratada. Para darle un servicio completo a nuestro cliente y que su relajación sea exitosa, vamos a dar un masaje en la parte de la espalda. Vamos a utilizar el aceite de nuestra preferencia. y lo que hacemos es meter las manos atrás del cuello. Hacemos amasamientos. Deslizamientos. 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 En los hombros. ropo. Tribal. Nuestra piel ya va a estar mucho mas tensa, mucho mas hidratada por los productos que aplicamos, por la exfoliación que realizamos. También nuestro cliente se va a ir muy relajado Porque aparte va a tener un masaje En la cara no le aplicamos el aceite Porque ya pusimos colágeno también Y a veces aplicar aceite en el rostro Dependiendo del tipo de piel Puede ocasionar acné Hay que siempre ver Qué tipo de piel es la que estamos trabajando Antes de utilizar algún producto Listo Masajeamos las orejitas En las orejas encontramos varios puntos de reflexología Y al masajear las orejas Podemos encontrar alivio no solo en la cabeza No solo en las orejas Sino en distintas partes de nuestro cuerpo Con tan solo masajear las orejas Cuando un lóbulo de la oreja esté muy duro Hay que masajearlo Y masajearlo Hasta que este se suelte Porque eso quiere decir Que hay mucha tensión en nuestro cuerpo Ahora vamos a realizar Espada de manos y de pies Lo que vamos a hacer aquí Es dar un masaje exfoliante Primero con el guante Lo humedecemos Y damos un masaje exfoliante Suavemente Así retiramos la piel muerta de nuestras manos Vamos a aplicar Los productos Y vamos a hacer las exfoliaciones Hasta la muñeca Proseguimos con la otra mano Haciendo movimientos circulares Para retirar la piel muerta Las manos también las exponemos mucho al sol A los químicos Por ejemplo Al alcohol Que ahora tenemos que usar Diariamente Y esto reseca la piel Porque quita El manto hidrolipídico El alcohol Quita la grasa de la piel Que son los lípidos Como habíamos hablado anteriormente Luego vamos a aplicar Un scrub De cacao Esto le va a hidratar a la piel El chocolate tiene muchas propiedades Y nutrientes Para nuestra piel Aplicamos abundante Abundante producto Huele delicioso Hasta la muñeca Y luego Envolvemos con un plástico Para poder Para que pueda actuar Este producto en la piel Y que se absorba De mejor manera Lo dejamos por 10 minutos En las manos Descansando Procedemos a aplicar El scrub Aquí también Este de aquí No tiene gránulos Sino más Es para hidratar la piel Y retira la piel muerta Cuando ponemos el film El plástico Esto le va a dar otra textura A nuestra piel Mucho más suave Va a hidratar Nuestras manos Y va a devolverle Todos los nutrientes Perdidos por el alcohol Por detergentes Cuando lavamos los platos Todo eso Irrita nuestra piel Todo eso Desgasta nuestra piel Entonces también Es importante No solo Dar cuidado A la piel del rostro A la piel Del cuerpo De los brazos También A las manos Que es lo que más Utilizamos Envolvemos otra vez Dejamos actuar el producto Y vamos a proceder A hacer el mismo Lo mismo En los pies Dejamos reposar Humedecemos el guante Para ir a los pies Vamos a realizar Lo mismo que hicimos En las manos Y en los pies Es el mismo procedimiento Con el guante Expoleamos suavemente Hay que recordar Que nuestros pies Reciben todo el peso De nuestro cuerpo Entonces también Hay que consentirlos Hay que cuidar La piel De nuestros pies Retiramos la piel Muerta Y vamos a proceder A aplicar La mascarilla A aplicamos La mascarilla Esta mascarilla Nos ayuda A hidratar la piel Aparte de que Remueve las células Muertas Actuando con el plástico Como habíamos indicado Envolvemos Envolvemos el pie Y dejamos reposar Seguimos con el otro pie Lo dejamos Lo dejamos por 10 minutos Aproximadamente Y mientras ya está Mientras aplicamos En los pies Ya deben estar Las manos Retiramos el producto De las manos Dejamos reposar Y ahora Retiraremos El producto De las manos El producto De nuestras manos Ya debe hacer Efecto Retiramos El plástico Con una esponjita Retiramos El exceso Del producto Y luego Procedemos A hacer Un masaje Con aceite El aceite De nuestra preferencia Retiramos Retiramos Todo el exceso Entre los dedos En las muñecas Con una toallita Nos ayudamos A quitar El exceso De agua Y procedemos A hacer El masaje Con aceite Vamos a hacer Un masaje Relajante En las manos Y así Terminamos Con el spa De manos Hacemos Deslizamientos Entrelazamos Nuestras manos Con los dedos Y vamos a hacer Movimientos De articulación Hacemos Dos círculos A la derecha Dos círculos A la izquierda Uno atrás Y para adelante Entrelazamos Nuestros dedos Y de forma Circular Con los pulgares Hacemos Remociones En las manos Estiramos Estiramos Los dedos Y hacemos Movimientos De articulación De cada dedo Masajeamos Las palmas De las manos Y descargamos La energía Nunca hay que Olvidarse De la energía También No hay que Limpiar Solo La parte Física Sino También La parte Energética Que es La que Nos causa La tensión Física Proseguimos De la otra Mano Deslizamientos Deslizamientos Entrelazamos Nuestros dedos Y hacemos Remociones Movimientos De articulación De la muñeca Estiramos Movimientos Movimientos De articulación De cada dedo Masajeamos Las palmas Y damos Mucho amor A estas manos Descargamos Y descargamos Energía Listo Procedemos A hacer lo mismo En los pies Listo Ahora procedemos A retirar El producto De los pies Lo quitamos Con agüita Acordarse De que el agua Este tibia Quitamos El exceso Quitamos El exceso Con el agua Es el mismo Procedimiento De las manos Listo Ahora El otro pie Quitamos Con el agua Y luego Vamos a quitar El exceso De agua Con una toallita La piel Absorbió Bastante Del producto Luego Ella se va A sentir Más Fresca Quitamos El exceso Y vamos A dar Un masaje Relajante En los pies Con el aceite De nuestra Preferencia La lavanda La lavanda Es mi favorita Para masajes Relajantes Por sus propiedades También Son antiinflamatorias Entonces Si es que Tenemos los pies O las piernas Cansados Hinchados Nos va a ayudar Mucho A desinflamar La lavanda Las rosas Igual Tienen Propiedades Refrescantes Vamos a hacer Remociones Alisamientos Vamos a hacer Movimientos De articulación Del pie Moviéndolo Circularmente Para atrás Y para adelante Hacemos Remociones Con los pulgares Remociones Remociones Movimientos De articulación De cada dedo Circularmente Para adelante Para atrás Para adelante Y para atrás Y para atrás Con nuestro puño Damos masaje En la planta Del pie Como si Estuviéramos Fregando Algo Lo hacemos Con intensidad Pero no Con mucha fuerza Aquí es donde Descansa El peso Del cuerpo Continuamos Continuamos Con el otro Pie Hacemos Deslizamientos Remociones Movimientos Movimientos De articulación Movimientos Para atrás Para adelante Remociones En el empeine Movimientos De articulación De cada dedo Y vamos Por el empeine Por la planta Del pie Recordando No hacer Mucha presión Es decir Con presión Pero no muy dura A mi me gusta Utilizar solamente Mis manos Para los masajes Porque así Siento los nudos De los músculos Y sé Donde trabajar Y finalizamos Listo Muchas gracias Por acompañarnos En este video Gracias a Anaí Por ser mi modelo La piel de ella Tiene un aspecto Mucho más lindo Mucho más terso Eso sería todo Y nos vemos En el próximo video